señores suscríbase denle like comente y comparta juan muñoz oficial tv active la campanita notificaciones deje su comentario hoy yo tengo alguien muy especial invitado aquí en este programa que yo personalmente yo yo digo que es una de las personas como más más bacana que tiene bani ahora mismo o una de ellas entonces para mí es un privilegio tener por aquí señores a una persona que es muy pero muy pero muy especial bienvenido tanto gracias por invitarme aquí se nos hizo un poco difícil pero ya estamos aquí estamos aquí está tú háblame de ti cuéntame de ti bueno que te que tú quieres que te hable de mí dime de dónde viene tato la familia de tato bueno yo vengo de un matrimonio de seis hijos mi padre fue agrimen sol ya está muerto mi madre ama de casa después emigró a los eeuu y se hizo trabajador independiente tengo cinco hermanas un viaje de sobrino y gracias a dios estoy bien en todos los aspectos pero viene de una familia bien formada hasta ahora gracias a dios de buenos ejemplos y buenos valores tato tiene tu marca hoyos del lápiz a de la y eso que no no soy reggaetonero que está en la moda y tú sabes cómo es tato hay tres temas que yo quiero tratar contigo aquí y una de ellas es entre ellas está tu vida personal tu vida política tu vida social y no sé por dónde empezar primero porque son interesantes las tres entonces me gustaría conocer como 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 empezar por una donde no tenga que que volar la otra y hacer baches pero tú eres de una familia de una familia unida estable pero tú siempre fuiste vanileja o tú eres de otro lugar no yo soy 100% de vaní de vaní inclusive me mandé a hacer un anillo que tiene la bandera dominicana y un eslogan que dice cien por ciento vanilejo ya tú sabes como por condón de ese anillo no eso fue hace muchos años ya en eeuu ok ok la vida tuya tanto tú eres una persona que que eres que le gusta como se dice tú eres dios mío vamos a decir esta palabra dios mío ahora hombre no me acuerdo como de esta palabra para no para no terriversarla tú eres amante a la a la al género de tu propio sexo sí o sea tú a ti te gusta te gustan las mujeres me gustan las mujeres tú eres lesbiana tú eres lesbiana porque aquí en dominicana burgarmente cuando la gente quiere hacer bullying o maltratar al otro le dicen maricona ok lesbiana cuando tú descubriste que tú tenía preferencias sexuales por las mujeres bueno yo creo que toda mi vida pero qué sucede tú sabes que vivimos en un país totalmente machista yo emigré a los estados unidos a la edad de 17 años y me fui señorita lo que se llama aquí con mi virginidad porque el hombre dominicano en la en esa época todavía que yo estaba en mi adolescencia si la mujer no era señorita de que la devolvían ignorancias y entonces emigré a eeuu y allá me casé porque como te digo quería encontrarme con mi sexualidad porque aquí yo a la edad de 14 años tuve una persona que tenía 21 años me dio un beso me gustó y me agradó pero no pasó prácticamente nada de ahí de tu mismo sexo de mi mismo sexo ella tenía 21 yo tenía 14 puede caer qué sucede exacto en un tiempo ahora la hubiese no llevaba la fiscalía porque eso es violación a un menor prácticamente entonces qué sucede emigré a eeuu allá me casé y duré seis meses de matrimonio yo no sentía nada pero 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 matrimonio con un hombre con un hombre seis meses seis meses entonces yo había mis amigas que decían ay que mi marido y que me llevó la luna y que esto que como dice entiende yo decía pero vea que hay que y que lo que está pasando que yo no estoy ahí todo eso entonces ahí yo me metí en un gimnasio que se llamaba we were lady donde entonces era solamente de mujeres y ahí entonces tú sabes las mujeres y una sobaíta y yo como que me engranojaba y yo decía pero ven acá esto es distinto por lo menos a lo que yo a lo que me están vendiendo con el hombre exacto entonces ahí yo busqué ayuda ayuda profesional tanto de un psicólogo un psiquiatra y un sexólogo un psicólogo y un psiquiatra no es lo mismo verdad no porque el psicólogo mayormente psicología es psiquiatra a veces para cosas más profundas entonces el sexólogo me dieron terapia porque nunca lo había hecho de maturbarme entiende entonces qué sucede yo me maturbe y sentí lo que nunca había sentido antes y yo dije oh pero esto es muy bueno quizá esto lo que las amigas me asentían claro entonces de ahí yo vine y le dije al doctor lo que yo había sentido entonces me dijo está con tu esposo a ver pues tuve con mi esposo y nada de nada inclusive no sé por qué el olor la piel de hombre a mí me molestaba donde yo nunca he sido violada ni nada yo tuve una niñez que se puede decir que fue hermosa en mi familia no habían personas gay declarado ni nada si habían eran tapado todavía en el sordeo yo fui la primera que me declaré en el mundo lésbico y yo decía pero cómo va a ser entonces de ahí entonces tuve con una muchacha y sentí de nuevo entonces ahí llega la etapa del psicólogo donde me pregunta yo le expliqué lo de cuando yo tenía 14 años de edad lo que me había pasado que yo sentí como una bolita que me bajó y me subió y que me gustaba como eso y que la persona me agradaba entonces él me dijo que tenía que buscar a esa persona para ver si era una obsesión lo que yo tenía con esa persona yo vivía en nueva york ella vivía en boston entonces yo hice un viaje de nueva de de nueva york a boston para estar con esa persona la localicé gracias a dios tuvimos intimidad entonces a lo primero yo no había tocado bien y ya ya estaba con los críticos y yo le dije espérese comadre que yo yo no le estoy pagando usted porque tampoco le estoy diciendo que yo voy a buscar mi problema entiende entonces qué sucede de ahí yo tuve intimidad con ella y lo más bien pues entonces vienen y cuando vuelvo para atrás le le explico al psicólogo lo que pasó y eso entonces me dice pues está con un hombre a ver entonces ahí yo vine y tuve como tenían fama los dominicanos que son los matatanes porque mi primer esposo fue boricua y deja pues déjeme buscarme a ver un enamorado que yo tenía dominicano yo pues déjeme estar a ver si es verdad tampoco la misma que no sentía el olor a me me molestaba y no sentí nada entonces después me dijeron está con otra mujer a ver y ahí estuve con una mujer y entonces ya después a la conclusión que llegaron tanto el psicólogo el sesor y el psiquiatra que mi mamá hizo un embarazo emocional muy fuerte porque yo era la número 5 mi mamá estaba buscando el macho sin el día de hoy yo fuera varón mi nombre fuera rafael danilo ok tu embarazo fue un embarazo tú cuando tu mamá salió embarazada de ti fue un embarazo emocional porque oye lo que sucede mi mamá la barriga en los tiempos de antes no existía lo que se llama sonografía para detectar que es hembro varón la barriga de mi mamá pintaba varón todo era varón porque decían que si era redonde hembra que si el puyua era de varón que si el seno se le ponía aprieto tú sabes los viejos de antes entonces la barriga mía era varón 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 y entonces mi mamá ya estaba emocionada ya mi mamá me tenía el nombre cuando yo nazco un 21 de enero pues entonces es una hermosa niña sí que fecha día de la virgen 21 de enero entonces ahí mi mamá imagínate ya entonces a la conclusión que llegaron porque a mí me hicieron pruebas de hormona en eeuu que yo tengo más hormona masculina que femenina a mí prácticamente lo que me faltó fue el pene para ser un hombre entiende porque encontraron hormona masculina más que femenina entonces ahí yo le dije a los doctores que ya yo no iba a estar con uno ni con otro que mi definición era hacer ya lesbiana porque yo por lo menos intenté por eso en el día de hoy me siento orgullosa y no sé como algunas mujeres que lo hacen de sinvergüencería o lo hacen adivinar exacto y entonces ahí yo en el 92 vine y hice un viaje para decirle a mis padres lo que yo era o sea tú tomaste el valor de decirle a tus padres qué es lo que contigo exacto yo vine en un viaje sentí a mi mamá mi papá y a mis dos hermanas que todavía no viajaban las otras ya estaban allá y le dije mami yo vengo a decirle que yo soy lesbiana lo que vulgarmente aquí se llama lo maricona entonces mi papá me dijo ay me gano el hijo varón que nunca tuve y entonces mi mamá no estaba no viviendo un chiva mi mamá cuando eso fumaba se meció en la mecedora hizo así me dijo oiga hija mía lo que te voy a decir yo no voy a sufrir por lo que el otro coja gusto porque usted no será ni la primera ni la última lesbiana que va a ver aquí yo lo único que quiero es que cuando usted tenga una pareja la respete y que no me caiga en droga entiende porque la gente que usa droga es una perdición en todos los aspectos hasta ahora gracias a dios yo no uso droga entiende ni mis hermanas tampoco y entonces fue un alivio ya en entonces en ese viaje yo vestía lo que se llama unicef que que ni ni hombre ni muy hombre ni muy barro exacto entonces cuando fui para allá en el aeropuerto antes de irme me dice mi papá me había acá nunca me había llevado al aeropuerto y me lleva y me dice mi papá pero mira ven que se te olvidó algo de ellos pero que papi tengo pasaporte pasaje la brincar que es lo que me falta me es el pajarito porque me traiga un nieto entiende mire buen charlatán sinvergüenza como te digo yo tuve un apoyo de una vez de mi familia entiende porque por lo mismo que te estoy diciendo quizá porque yo antes de tomar una decisión de venir a hablar con mis padres yo busqué ayuda profesional entonces después en el otro viaje yo vine un poquito más masculino y los tigres del barrio y mi vecino me decía no ya tú no te vas a llamar tata ahora te vamos a llamar tato porque ya tú eres tato ok y todo de mis amistades familia yo yo puedo darle gracias a dios de que quizás soy de las pocas personas en el mundo que su por su preferencia sexual he sido aceptada yo soy admirada y respetada en esta sociedad vanileja porque yo he respetado para que me respeten yo la la pareja de un amigo te la respeto cuando ando con una pareja respeto a mi pareja entiende yo soy una persona que me catalogo ser muy respetuoso y he respetado para que me respete hay hay unos cuantos puntos yo quiero tocar ahí primero voy a entrar al punto del bullying cuando tú te declaraste ya de manera oficial lesbiana como empezó a tratarte la gente te hicieron bullying no por eso te digo he tenido el privilegio todos mis amigos mis amistades inclusive amigas mías y personas un ejemplo yo iba a villacana me decía ven que quiero bailar contigo pues yo puedo decir que gracias a dios yo no tuve discriminación comparado con muchas personas que yo conozco que los padres inclusive yo tuve un amigo en eeuu que hasta trató de envenenarse porque me acuerdo como ahora mismo que su madre le dijo yo prefiero verte muerto mil veces a que seas gay y yo puedo decir que con mis amistades con todo el mundo hasta ahora yo no he tenido discriminación ni nada donde quiera que yo voy me dan mi valor mi lugar casi la mayoría de comerciantes aquí en van y yo yo te voy a hacer la pregunta pero yo creo que tú me seas lo más sincera posible por favor por favor que hay de cierto de que hay mujeres o ustedes que luego que tienen preferencias sexuales por las por la por de su mismo sexo le quitan las mujeres a hombres bueno yo te voy a ser sincera yo siempre he dicho que nadie le quita nadie a nada nada nadie nada nadie sí perdón porque yo lo que sucede yo puedo vuelvo y te reitero nunca enamorado una mujer si sé que de un amigo mío porque yo soy como cualquier hombre que llega un sitio sí pero le gustó puede que se dé que la mujer ande haciendo su vaina gachá que no diga que tiene marido se involucra contigo le gusta y va bye exacto eso te iba a decir yo tuve una muchacha en el 95 que ya tenía su esposo y ella se afició de mí inclusive fuimos donde este psicólogo psiquiatra fauto que trabajaba en la perravia porque ella decía que ella no había sentido nunca con un hombre lo que yo la hice sentir entiende y quizás es por eso pero yo no le estoy poniendo un revolver no le yo ponía pero una pregunta lo que sucede es que supuestamente dicen que cuando dos mujeres tienen intimidad es como hacer siete veces el amor porque oye lo que sucede yo no uso nada artificial todo lo mío es natural porque se supone los otros los hombres no servimos para no sirve pero oye lo que sucede no no porque es lo que sucede hay mujeres que le gustan su hombre porque le gustan sentir como uno dice el duro pero hay mujeres que le gustan que le hagan el amor suave frágil porque todos los gustos si tú te pones a ver están afuera el beso empieza por aquí el cuello los senos prácticamente está todo afuera el gusto no pero acuérdate que si vamos a suponer tú estás penetrando y no le rosa a la mujer con tu pene el críptolo y pues prácticamente tú ella no va a sentir tú lo que la va a maltratar entonces hay muchos hombres de ahora que tuve que usan lo que se llama disque la pela el vigoró y agarran esa mujer y la quieren desbaratar pregunta importante que es más favorable tenerlo grande o tenerlo pequeño bueno pues a mí me ha funcionado tenerlo pequeño quiere decir que como dice un refrán el mejor chiquito juguetón y los grandes manganzón ahora la mujer que le gusta a los grandes pues ya se supone que le gusta pregunta abierta pregunta abierta señores miren sin sinvergüenza ninguna usted como mujer que más preferible para usted chiquito o grande y el por qué déjenme en la caja de comentario entonces en la experiencia que tú tuviste con mujer cuántas veces tú llegaste a sin querer o queriendo a robarte una mujer que no era tuya teniendo su pareja no vuelvo y te reitero yo he tenido mujeres que han dejado su esposo por mí claro repite repite mi editor he tenido mujeres que han dejado su esposo por mí pero que vuelvo y te reitero no es culpa mía porque a veces a veces yo he tenido pareja que le he dicho mira vamos mantenernos bajo perfil exacto porque como dicen los amores prohibidos son más intensos que lo permitido pero yo no sé que no sé si es el trato que yo le doy a la mujer que le doy su valor de algún comentario en específico cuando una mujer les está contigo y dicen mira que yo es que no me lo hacía de tal manera o no sentía yo no no porque yo lo que sucede yo no me enfoco tanto en la intimidad yo siempre he dicho cuando tengo una pareja yo busco el 70 por ciento de comunicación respeto confianza y fidelidad porque el 30 por ciento de la intimidad cuántas parejas no son uno mata tan en la cama y después que termina son como enemigos y es una discordia entonces yo creo que el trato que tú le das a la mujer que vamos a suponer yo tengo una pareja vino del salón no me gustó y yo le digo diablo mami que linda está el hombre a veces por brutalidad dice y qué fue mi hija viniste un motor porque parece una bruja entiende si la pareja mía tiene una ropa y a mí no me gusta yo le digo diablo mami tú estás buena pero mira vamos a salir ponte otra ropa que vamos a salir para tal lugar eso quizás ya pone una ropa que a mí tampoco me gusta pero ya yo vengo y le digo diablo mami si ahorita yo te quiero ahora que yo te quiero más porque ahora que tú sí tú estás linda entonces yo le estoy dando un valor a la mujer que ella se sienta bien y sin tener que ofenderla ni maltratarla es cuestión de percepción de persuadir casi para terminar con ese con ese con ese ciclo de tu preferencia sexual luego de que tú ya conoces cuál es tu decisión que ya tú sabes qué es lo que tú prefieres en algún momento no ha habido un hombre que ya sea su físico su forma de hablar su tono de voz lo que sea te llame la atención de como como hombre de no no yo puedo ver un hombre yo yo lo sé pero no para para que me llame por una cama ni nada no porque un ejemplo yo puedo ver un hombre que buscaba y digo mira por eso el hombre ese muchacho luce bien y eso pero no que porque me agrade como hombre ahora hay mujeres que sí que yo pasan ahí yo digo wow imagínate pero hombre no qué te gusta a ti de la mujer dato no no estoy no te estoy preguntando en forma de que de que detrás físicamente que te llama la atención de una mujer la boca me gusta mucho la boca sí que sean media bocúa y y su sonrisa que sean hermosas así por la boca carnosa sí esa boca ok ok bueno yo por lo aparte a veces su nalguita que ve pero no tan exagerada porque hay una que se ponen ahora que lo que parecen y roba la gallina sí lamentablemente tato experiencia eh que tú hayas dicho que son agradables porque tú vas a discoteca claro tú te gozas tu vida cuando tú sales de cuando tú estás en la discoteca experiencia que tú hayas tenido que tú te ha dado cuenta de que otra mujer tú le gusta como tú como tú te das cuenta oye que sucede uno tiene lo que se llama un sexto sentido aparte de eso yo soy una lesbiana que al vestir de macho es lo que uno le llama una buchita entonces qué sucede si hay una mujer polvonete en un lugar y yo llego si tiene si es una lesbiana tapa o una bisexual de esta mujer que le gustan los hombres las mujeres ya el brillo de los ojos a ella se le nota porque dice ahí llegó tanto mira y eso entonces ya eso es como un imán que yo jalo porque hasta ahora mira gracias a dios yo no me he equivocado en la mujer que yo he enamorado yo nunca enamorado una que no que no te haya fallado que no vaya a fallar y tú todas tus mujeres cromo 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 bueno la que yo conozco es un cromo es un cromo 13 años cuánto 13 años 13 ya sí 13 años 13 años galer dijo que 20 años no es nada ya llevamos 13 si tú compartiste con ella y si no claro nos fuimos a colombia nos fuimos a colombia que de hecho miren señores un paréntesis yo nunca había tratado con una persona tan sana así como tú en un país en otro país y que me tratar así como como que tú sabes que hay personas que te tratan buscando un beneficio o como dejándote saber yo soy superior que tú yo te puedo yo te puedo dar lo que yo te dé y al final tú vas a hacer lo que yo diga yo tuve una buena experiencia contigo ya porque tú me trataste bien cuando llegamos aquí yo pensé como que tú iba a coger tu lado y cada no siempre vivimos hablando siempre nos comunicamos me trata con el mismo cariño siempre me responde igual no hay un momento que si yo te llamo y tú no me la llamada no me devuelva para atrás tú me llamas de una vez no es que dime a ver no tú me llamas tú me estabas llamando sí que hay algo que a mí no me gusta y miren yo sé que todos los momentos no son iguales que quizá que en el momento yo te llame tú no me pudiste coger la llamada pero quizá en el momento que tú me responde tampoco me pueda llamar pero mira no hay una cosa que a mí me desagrade más que cuando tú llamas una gente y no está haciendo nada y te tú me la llamas y decir que dime a ver si por eso te hubiese querido escribir yo te escribo digo que lo que sucede que estamos viviendo en un mundo ahora mismo de personas arrogantes y despotas hay personas que como consiguen un par de pesitos ya creen que tienen a dios agarrado por una pata y lo mejor de la vida es ser humilde porque como dice la biblia que se enaltece ser humillador que humillado serán al tecido y lo mejor de la vida porque yo estoy aquí hoy quizá económicamente ahora mismo puedo quizá tener unos pesitos más que tú pero en el día de mañana tú puedes tener más que yo las tortas por vida entiende porque yo he tenido muchas amistades que cuando yo empecé a migrar yo le brindaba su romito como nos dice su cervecita y ahora esa gente tienen dinero que a mí me lo ponen a contar y yo no termino me muero y no termino acabando porque son personas multimillonarias pero hemos mantenido la amistad que por eso es que lo que ya te digo a la mí todo el mundo me quiere me respeta porque yo he sido una persona que mejor trato de dar porque como dice la palabra que lindo es vivir para mal que grande que lindo es vivir para mal que grande esté en el paradal y eso es mejor porque el que da es porque tiene eso es así entiende entonces pero hay muchas personas arrogantes cerrando ese círculo tú ahora mismo está viviendo una etapa política tú siempre has sido política o desde un tiempo para acá te volviste devota de la política bueno mi bisabuelo fue presidente aquí en república dominicana como como más o menos como hizo macluta al morirse el presidente pues fue sucesor ok buen ser lao figuereo tu abuelo entonces después tuve un tío que fue político fue diputado fue regidor y eso y en la familia nadie había seguido eso y como política es servir no como algunos que es para servirse porque lo más bello que hay es la política entonces yo dije yo quiero estar en un lugar que yo pueda seguir ayudando a las personas entonces qué mejor lugar que estar en la política ahora mismo yo estoy aspirando a regidora que es un cargo que uno puede dentro de su menú municipio ayudar a muchas personas entiende y entonces estoy involucrado en la política por eso mismo porque política es servir y quiero en el nombre de dios y con el favor de ustedes las personas que me ven que me admiran que me quieren y me respeten que me den ese voto de confianza ok para que vean que dentro de un momento que la gente no cree en la política pues entonces vean en mí una persona que sí valió la pena tenerla en la política que qué mentalidad de diferente tienes tú a los políticos contemporáneos tuyos o sea que qué cosas diferentes tú puedes aportar a los demás bueno lo que te estoy diciendo vamos a suponer hacer lo que es verdaderamente la política de ganar yo siempre lo he dicho voy a comprometer mi 20 por ciento a instituciones que si este me lo agarro en rehabilitación que si el otro me lo llevo a la escuela de la de las niñas huérfanas en la en el llano que si que al asilo de ancianos que un mardía agarrar 15 mil o 20 mil pesos y llevar comprarlo de ticket a 300 y da solo a los conchos innovar lo que están supuesto hacer los políticos especialmente un senador o un diputado que le dan su barrilito entonces yo voy a implementar eso cosa de que en el día de mañana dentro de 20 o 15 años tú te con una niña tuya comiéndote un helado en el lado bon y paso yo y tú digas mira eso valió la pena porque esa se metió en la política a verdaderamente a dar y a tratar de darle un buen servicio a un pueblo eso es así eso es así políticamente hablando te voy a meter en problema ahora quién tú crees que debería de retirarse de la política y no hacer política bueno para mí todos estos viejos roble que no le quieren dar paso a la juventud yo le he dicho como por ejemplo bueno ya wilton guerrero con el cariño que le le tengo debería ya de retirarse y ser asesor darle paso quizá a la hija nuevas generaciones vamos a suponer ya un julito fulcal que sin en ocho años de diputado no hemos visto la gran cosa que ha hecho pero yo creo que yo creo que entre entre wilton y julito a julito le queda mucho todavía no claro claro que él es un muchachito como quien dice pero hay mucho mercedes rodríguez ya allí yo como regidor y así darle paso a nuevas generaciones que político te entiende que ha fracasado y yo como regidor porque no no hemos visto porque una cosa es que le den paso porque ya hayan tenido hayan tenido oportunidades y otra y otra es que hayan tenido 20 y 30 años forzando y que nunca le den la oportunidad exacto en este caso políticos que deberían de retirarse porque el pueblo nunca le va a dar la oportunidad exacto ya deberían de allá deberían mucho de y y la juventud de ahora tiene nuevas ideas mencioné tres o cuatro que que usted entienda que no que ya la que ya deberían desde quitarse porque la la población no le va a dar break oye yo te dije wilton mercedes rodríguez pues ya son ocho también ocho años y eso y el mismo fulcal para mí debería de no pero yo estoy diciendo en el sentido de que nunca han ganado y que posiblemente ya no bueno porque otro le va a dar la mano bueno con el dolor de mi alma el compañero la base o sea guillermo sí claro porque cuántas veces no ha aspirado y eso casi y no nunca ha ganado déjeme ver de los que están ahí porque casi ahora la mayoría son nuevos ahora la mayoría sí pero ahí hay de la camada vieja que también de diferentes partidos políticos que han querido forzar y no lo dejan pasar bueno hasta ahora lo que conozco casi porque la la plantilla del prm da más tiene a cinco regidores seis regidores que van a repetir y los otros son caras nuevas entonces que creo que hay que darle el beneficio de la gente me está limpiando mucho no 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 porque vamos a suponer el hijo de carlos plaza es un muchacho joven si ha estado en política entonces uno no 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 podemos decir si vale o no vale la pena si por ahí de hay viejos con de atrás que nunca han pasado pero tú no me lo quieres mencionar pero cuál es viejo menciona me habéis ya digo sí o no porque no yo no menciona me lo tengo que lo que yo te digo ya hay lo que van en que viene la que no viene la no va viene la no va exacto ya viene la no va de anhelase por la alianza r rd de rescate pues entonces el candidato va a ser raúl hará ok raúl hará entonces nunca aspirado a una posición que fue alcalde en su municipio para allá pero que que te opina de carmen leida carmen leida también a sinceridad así mira carmen leida una bella persona y una persona súper humilde y creo que ella sí debería de tener la oportunidad de que el pueblo le dé el beneficio de la duda porque es un ser humano que da más de lo que ella puede dar pero lamentablemente vivimos en un pueblo y nos cordiamos de un pueblo machista exacto a nivel de política y social porque aquí como es una mujer que está aspirando quizá le cierren la puerta le metan el pie porque no se sienten bien ser gobernado por una mujer exacto pero pero se han tenido que comer a la gobernadora no se no le quieren dar no le quieren dar paso a carmen leida a carmen el break de la en el chance dejen el maldito machismo a un lado porque cuestion de machismo es esto no diga que es el machismo que no deja pasar de querer que yo tengo yo no soy político yo no tengo banda política yo tengo amistades políticas tengo amistades políticas pero lo demás dios lo ve exacto lo demás dios lo ve esta mujer que tiene años forzando no la dejan pasar por el maldito machismo que hay en que hay en este pueblo y en el país completo no yo creo lo que ha pasado también con carmen leida que es que no se ha mantenido estable las elecciones pasadas si ella se hubiese quedado en el prm ella afuera si eso fue y creo que eso también fue un desliz ese fue el error de ella entonces tú sabes pasó para el partido entonces vuelve ahora para acá y ya la gente a veces lo que dice que ella no sabe ni lo que quiero yo creo yo yo desde mi punto de vista de mi perspectiva yo creo y entiendo que ella es una excelente persona y saldría buena 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 diputada ok claro ahora lo que esté también yo quiero decirte algo lo que la gente en todas partes de aquí de república dominicana también ya deben de olvidarse de ideologías políticas porque aquí se vota por ideología política por el pica pollo por la falsa promesa de campaña cuando a mí me dicen te voy a dar tú me vas de una botella si tú ganas digo no yo no que para ganar tómala de agua de coca cola algo claro porque yo no voy a ser alcalde no voy a ser ministra no voy a ser presidente yo voy a ser simplemente una regidora entiendes a mí me dicen que el político tiene que ser hablador y ladrón y yo voy a demostrar que yo no soy ni habladora ni ladrona que voy a llegar a hacer un buen trabajo entonces esta persona yo tengo una pregunta a ti ahora tú crees que una persona que el día de unas elecciones compra votos a mí y a dos mil pesos es digno de sentarse en una sala capitular quién fue ese o hay muchos de obvio entiende tu eres guapo mención a mi nombre o pero ahí estaban en el liceo que era de que yo comprando a dormir el el euri el mi amigo no 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 el problema no el que conoce a tanto figuereo sabe que yo digo la verdad una verdad que me duele una mentira que me era entiende y yo no soy hipócrita quién era lo que estaban comprando esa gente estaban ahí yo no lo vi sino me dijeron fulano me dio dos mil para que yo votar quién es fulano estaban mencionando allí yo estaba mencionando a euric que quedó en el que era el segundo más votado a mi amigo yo el blandino yo él estaba pagando claro según según la gente entiende ahora yo sí puedo dar fe y testimonio de que yo no creo eso de yo él no sé bueno una persona muy querida aquí no hay él pero políticamente no sé con líder 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 yo no no yo no yo no creo eso líder yo el blandino yo el macarena yo el blandino ese mismo entiende casi todo ahí en el niño de caloplaza también también todo carlo antonio comprando entonces carlo antonio estaba comprando voto entonces oye si eso en una convención en una convención imagínate ahora en las elecciones que si tú dices quinientos tú supiste que ya los tigres por eso es que la gente oye en la época que yo empecé a votar a las seis de la mañana ya yo estaba en mi escuela canada para votar una fila grande y tú te pones ahora ve lo que simplemente quieren votar van tempranito pero lo que están buscando y los quinientos pesos a las dos de la tarde no han votado va para que tú pase por su casa de la noche aquí no se ha puesto ni el fogón de nada me si tú quieres que yo ven ven toma esto porque es lo que te digo la política la ambos un negocio entiende ya ahora mismo todos mira en el día de mañana tú puedes decir que vas como candidato regidor y lo primero que te van a decir me libre oye lo primero que te van a decir mucho supuestos amigos y que hay para mí cuánto hay entonces pues ya esto no es política ya esto es un negocio verdad entiende entonces eso es lo que yo quiero que la gente entienda señores no voten su voto voten por persona porque hay muchas personas buenas ahora mismo que valen la pena está en una sala capitular entonces cuando yo te compro a ti tu conciencia con quinientos pesos yo te estoy diciendo oye muerto de hambre sólo que tú vale pero si tú me coges los quinientos pesos tú me estás diciendo a mí oye como dirían los dominicanos así fue que a mí mi conciencia no la compra nadie entonces eso lo que tienen que hacer es coger a los cuartos y no votar para que ya se le acabe el descaro a toda esa gente que por eso cuando llegan a una sala capitular o llegan a un senado una cámara de diputados allá que hacen un préstamo aprobado una bomba de gasolina aprobado porque lo que van a buscar su dinero señores lamentablemente hace tanto quién no goza de tu respeto aquí en la provincia de peravia bueno que yo sepa tienen que ser muy hipócrita porque donde quiera que yo voy todo el mundo es un agrado y a veces dime donde también siéntate aquí entonces tienen que ser muy hipócritas ahora los políticos que yo ataco quizá ahora mismo no quiere saber que político tú no te tomaría una taza de café bueno con un listo fulcal oye porque porque yo pensaba que un listo fulcal era una persona realmente coherente y objetivo y él el que no lo apoya entonces él después no él te puede saludar pero no es una persona chévere no él lo que te digo es chévere si tú lo apoyas si declara de la guerra para ver si te va a saludar pero yo nunca he sido político no pero un ejemplo es lo que te estoy diciendo que él si tú no eres de su agrado o no hace lo que quiera porque vamos a poner en las elecciones pasadas nosotros lo íbamos a apoyar a él como candidato a diputado pero que sucede nosotros armamos un equipo como a ver castillo y el grupo de los candidatos que fuimos en el partido reformista iban a apoyar a alguien después que se acabaron las municipales y para regidores y alcaldes entonces hubieron como eran un equipo hubieron dos otros que no querían y nosotros dijimos no somos todos no somos ninguno y decidimos apoyar a carmen leida entiende nosotros apoyamos carmen leida y entonces él quizá eso no le gustó en el día de hoy yo soy presidenta de un vecino y él nunca manda un bono de navidad y a veces cuando yo lo veo y eso y le digo y él no ha mandado bono no manda una nos prometió un wifi en el parque no ha hecho nada de eso que inclusive puso un limonar y yo en la red le dije ok dichoso eso ahora se lo pusieron y nosotros que tenemos más de ocho años esperando no nos lo pone entonces lo que tiene que haber una confusión y tiene que confesión no porque yo se lo he dicho a él se lo mandaba con su hijo y sólo mandaba decir con todo como quien diría atención brenda de lambones de dirigente claro digo yo porque así atención brenda vamos a ver qué está pasando aquí qué está pasando cerrando ese círculo ese ciclo ya para terminar me gustaría que de tus propias palabras me le des un consejo a esas a esa juventud que lamentablemente está viviendo un proceso rápido a vapor y no deja que la cosecha se dé bien y los frutos que obtienen son esfímeros llegan y se desaparecen y lamentablemente para nadie es un secreto que estamos viviendo una sociedad de mente débil sucia diminuta y estamos viviendo la consecuencia un consejo para esa juventud sin menospreciar porque sabemos que es juventud divino tesoro pero si usted no lo sabe administrar y no la sabe aprovechar de nada sirve bueno yo esa juventud lo que le puedo decir que sigan sus estudios señor el que nada sabe nada vale en primer lugar llega una etapa de la vida del ser humano que cuando la juventud se va ya es muy difícil recuperarla entonces hay mucha gente muchas jóvenes de ahora que tienen un cuerpo bonito tienen un egocentrismo y creen que no se van a poner viejas están dejando los estudios se están dedicando a lo que se llama aquí el chapeo lo a la mayoría de muchachos también tú lo ves que varones que no quieren trabajar ni estudiar porque vamos a suponer ya tiene un amigo pelotero andan detrás del pelotero porque son los que más comen y beben mejor hasta las mujeres más buenas se tiran ellos que el pelotero entonces esa juventud tiene que saber que llega a una etapa de la vida donde ellos lo que le va a quedar nada más eso lo vivido después más nada y yo siempre he dicho que lo peor de la vida es llegar a una vejez viejo feo y arrancado porque nadie lo quiere entonces cuando tú no te preparas tú no vas a ser nadie así que juventud ustedes tienen toda la oportunidad del mundo porque por eso se llama juventud desde de comerse el mundo ahora mismo yo quisiera tener la edad de ustedes y vivir el mundo que se está viviendo ahora para que ustedes vean todo lo que se puede aprovechar la juventud de ahora puede ser muy emprendedora porque de todo tú tú te puedes hacer rico sin hacerlo mal hecho porque hay muchas además tiene que innovar muchas ideas entiende porque de cualquier cosa ahora se vive no es como antes que era más difícil y ahora hay más oportunidades lo que pasa que ellos no la quieren aprovechar así que ya ustedes saben señores suscríbase de le like comentó y comparte estas fueron las palabras de tanto figuereo suscríbase de le like comente y comparte estamos activos juan muñoz oficial tv tato antes de yo irme vamos a dar un regalo al que más comenten en esta entrevista que le vamos a regalar que más comenten en esta entrevista bueno vamos a regalarle si es si es varón vamos a regalar una botella de 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 whisky que tú crees y si es una mujer que lo que le gusta o le regalamos un día de salón secado lavado y de todo no sé lo que es fácil y sencillo miren este corte va para internet vayan a mi canal de youtube que va a estar ahí en la entrevista y el que más comente si es varón le regalamos un wiki pero qué tipo de wiki vamos mucho 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 el que quiera de 12 años de 12 años después quiere pedir un blue y si es mujer pues le regalamos un día de salón ya sea pero si quiere un wiki la mujer también se lo puede también también si el que más comente aquí en youtube se gana el premio así que ya ustedes saben suscríbase dejen su comentario y y y y y y y y y